Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Fedora Dipping, un escritorio que usa tecnología KDE fundamentalmente. Fedora Dipping no es un spin oficial de Fedora, el proyecto Fedora, pero sí podemos instalarlo como escritorio. Para ello debemos ir a la sección de GEC Fedora y debemos buscar dentro de las ediciones la edición servidor y nos descargamos dentro de la edición servidor, nos descargamos ese ISO. Nos descargamos el ISO de la edición servidor Fedora Server 39 y luego hacemos una instalación de la edición servidor y lo vamos a ver ahora. Luego instalamos el escritorio Dipping. Pues yo me he descargado ese ISO y nos vamos a crear acá una máquina virtual que se llama Fedora Dipping. Y a esta máquina virtual le vamos a dar 8 GB de RAM. Vamos a crear un disco duro, disco duro virtual de 250 GB. Y vamos a ir acá a las configuraciones y dentro de las configuraciones vamos a seleccionar primero Hardisk que botee o inicie por Hardisk. Vamos a incrementar el número de procesadores a 4 y ya estamos listos para iniciar la máquina virtual. Iniciamos la máquina virtual y seleccionamos Fedora Server Instalación NET. O sea, instalación a través de la red. Por lo tanto, varios de los paquetes que vamos a instalar lo vamos a hacer a través de la red. Y es necesario estar conectado a internet. Fedora o esta imagen o este instalador me va a detectar la red, me va a configurar la red usando un DHCP. Así que si usted está detrás de una red doméstica o de una red de área local probablemente no tenga que configurar nada en su computadora ya que va a usar la información que le brinda el DHCP. Pues aquí tenemos el instalador, instalador Anaconda que ya hemos visto en ocasiones anteriores porque hemos hecho varios videos sobre Fedora y lo invito a ver esos videos al consultar la descripción de este video. También todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog libreby.net. Pues aquí tenemos Anaconda, instalador de Fedora. Este es el idioma en el cual deseamos realizar el proceso de instalación. Yo por lo general uso inglés. No obstante, vamos a seleccionar el idioma español siguiendo una recomendación de uno de los comentarios. Aquí el teclado. El teclado yo sí voy a seleccionar inglés porque ese es mi teclado y para poder, por supuesto, escribir bien, tener bien la distribución de las teclas correctamente entonces necesito seleccionar inglés específicamente este esquema para poder acentuar las palabras. Ahora, como podemos ver aquí, aquí tenemos la selección de software y yo voy a hacer una instalación mínima. Luego, tenemos el destino de la instalación y aquí voy a hacer algo diferente a lo que he hecho con otras instalaciones. Voy a usar personalizada avanzada. Voy aquí a hecho y me va a lanzar esta pantalla donde yo puedo configurar desde la tabla de particiones hasta las particiones en sí. Y yo voy a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar el esquema de particiones de GPT que es más, que es moderno o más modernos que MC2? Pero voy a seleccionar MC2 por una razón en específico. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo crear ahora una partición boteable y a esta partición boteable le puedo asignar el sistema de archivo XFS o extendd4. Y esto me encanta. Me encanta poder hacer esto. Decir que mi partición boteable va a ser de... va a ser XFS o sea, el sistema de archivo. Voy a darle 512 megabytes aunque megabytes y aunque esto me parece que es demasiado pero voy a seleccionar ese tamaño. Ya tengo mi esquema de particionado o sea, ya tengo mi partición boteable donde se va a instalar el bootloader. Ahora, voy a hacer... dije que voy a hacer algo diferente a lo que he hecho con instalaciones anteriores. Lo primero era esto de la partición boteable. Lo segundo es que voy a crear un sistema o sea, voy a usar el administrador de volúmenes lógicos. Voy a usar el administrador de volúmenes lógicos para crear volúmenes grupos, volúmenes... o sea, para crear grupos dentro de ese volumen dentro de los volúmenes. También hay volúmenes físicos por supuesto. Dentro del volumen físico usted crea su volumen lógico su grupo mejor dicho y el volumen físico ya lo estamos creando aquí de una vez y a la vez podemos crear un grupo dentro de ese volumen físico y asignarle un nombre. Yo no le voy a asignar un nombre yo le voy a dejar el nombre que Fedora o el instalador me lo asigne por defecto. Ahora aquí ya tengo un volumen físico pero además tengo ya creado un grupo como pueden ver el grupo el grupo se llama Fedora y a partir de ese grupo yo puedo crear volúmenes lógicos pero antes de de continuar decir que es recomendable usar volúmenes lógicos por ejemplo si usted tiene varios discos duros y quiere repito es recomendable usar LVM o administrador de volúmenes lógicos si usted tiene varios discos y quiere que esos discos parezcan como uno solo para el sistema operativo entonces es recomendable usar volúmenes lógicos ¿por qué? porque crea los volúmenes físicos y dentro entonces crea un grupo y dentro de ese grupo pone todos los volúmenes físicos y eso el sistema operativo lo va a ver como un solo disco entonces ya tenemos el grupo puede crear más de un grupo también por supuesto ya tenemos el grupo creado y ahora vamos a crear nuestras particiones que son volúmenes lógicos aquí le puedo asignar o le voy a dejar XFS o puede usar Extended 4 también yo voy a usar XFS XFS es un sistema de archivo que me está gustando mucho me está llamando la atención le voy a dar 30 GB a la partición RUT 30 GB le voy a dar la partición RUT puede ponerle una etiqueta un nombre al volumen lógico o y aquí donde va a montar esa partición yo por lo general no cifro las particiones porque si usted pierde la clave pierde toda la información entonces puede ser una opción para mí bueno nunca he probado esta opción en el caso de Fedora creo mi primer volumen lógico y lo monto en RUT como pueden ver aquí está toda la información correspondiente el segundo volumen lógico que voy a crear lo voy a montar donde lo voy a montar en home voy a montarlo en home cuánto le voy a dar 215 5 GB y por supuesto XFS el tipo de partición por último voy a crear una swap algo diferente a lo que he hecho en otros videos prácticamente no he creado swap pero en este caso si quiero crear una swap porque quiero demostrar además que es posible tener una swap usando volúmenes lógico aquí le digo que es swap aquí puede especificar un nombre al volumen lógico y ya tengo mi esquema de particionado como pueden ver acá tengo la partición de boteo y aquí tengo el administrador de volúmenes lógico como tal ya doy terminado esta parte digo aceptar los cambios y solo me queda crear el usuario un usuario estándar con permisos de administración tenga en cuenta ponga atención a esta opción que viene seleccionada por defecto tiene que dejarla marcada para que pueda realizar tareas administrativas usando la herramienta sudo aquí la contraseña que en este caso es muy débil pero usted por supuesto use una más fuerte aquí en avanzado puede cambiar el grupo el user ID y el grupo ID especificado o que se le va a asignar a ese usuario y también los grupos adicionales a los que pertenece aquí puede especificar otro grupo como puede ver lo separa por coma ahora ya guardo los cambios digo hecho hecho dos veces porque la contraseña es débil y ahora si puedo comenzar el proceso de instalación aquí voy a detener aunque no se demora mucho porque es una instalación mínima mínima voy a detener el video voy a detener el video y lo reinicio una vez se haya completado el proceso de instalación ah importante importante si allí cuando nosotros seleccionamos el software eso fue un detalle que se me pasó aparecía a la izquierda cuando seleccionábamos los los componentes a instalar a la izquierda aparecía dipping de stock o sea usted puede seleccionar esa opción y se la iba a instalar ya el mismo instalador le iba a instalar el el dipping de stock pero que pasa parece que tiene un problema un error que no permite iniciar la instalación termina correctamente pero no inicia el sistema operativo se queda ahí en un paso de inicio en el cual no logra iniciar completamente el sistema operativo por eso primero estamos haciendo una instalación de mínima y luego sobre esa instalación mínima vamos a usar o vamos a instalar el grupo dipping de stock y también necesitamos instalar un paquete adicional para que pueda iniciar el sistema operativo ahora si voy a detener el video lo reinicio cuando haya terminado el proceso de instalación y el proceso ha sido rápido prácticamente dos minutos así que ahora nos queda reiniciar el sistema nos queda reiniciar el sistema y vamos a ver una pantalla de login en modo texto por lo tanto no vamos a ver nada gráfico hasta el momento nosotros vamos a seleccionar la opción la primera opción la segunda opción es en modo de rescate que dicho sea de paso no sé que estuve iniciando también en modo rescate y no prácticamente no no vi la el beneficio no así que pero bueno enfoquémonos en lo que estamos haciendo libre by el usuario la contraseña y aquí tengo mi instalación de Fedora Linux 39 edición un servidor sin una instalación mínima una instalación en modo texto pero nosotros queremos instalar el escritorio Dipping y eso es lo que vamos a hacer en este momento y lo vamos a hacer usando el subcomando group de el administrador de paquete DNF y aquí simplemente decimos DNF claro group install Dipping desktop y aquí va a empezar un proceso que si se demora un poquito más yo creo que se demora aproximadamente de 3 a 4 minutos porque hay que descargar aproximadamente 1.2 gigabyte de internet así que voy a detener el video nuevamente lo reinicio cuando haya terminado esta parte porque hay que hacer algo más bueno aquí tenemos la opción de decir sí o no le damos sí y debe comenzar el proceso de instalación ahora sí esperemos que termine la instalación y luego reiniciamos el video como podemos ver acá nos está solicitando importar una llave gpg para verificar una llave para verificar de seguridad así que le digo que sí y bueno ahora comienza como tal el proceso de instalación de los paquetes vamos a detener el video nuevamente y lo reiniciamos cuando haya terminado de instalar los 1210 paquetes bueno y se ha terminado el proceso de instalación de dipping de stock pero si nosotros ahora mismo reiniciáramos la computadora primero iba a iniciar por en modo texto por lo tanto debemos cambiarle el target y para eso usamos el comando system control por ejemplo system control get default nos va a mostrar que el target es multi user o sea multi user nosotros se lo debemos cambiar a graphical y ese es el primer paso luego de instalado dipping de stock ahora aún ahora si iniciamos el fedora va a tratar de iniciar en modo gráfico pero hay un problema hay un error con la instalación dipping de stock que no va a permitir reiniciar se va a quedar ahí en un paso determinado en el splax específicamente en el servicio splax with splax que se va a quedar ahí y no va a seguir no va a ver o no va a progresar por lo tanto nosotros debemos instalar un paquete adicional que es que me imagino que esto no inicia que este error está relacionado con una dependencia que falta cuál es el paquete pues el paquete que debemos instalar es la idm settings debemos instalar este paquete la idm settings y ahora si vamos a iniciar nuestro sistema o sea instalamos este paquete y luego iniciamos bueno creo vamos a instalar este paquete y vamos a instalar el idm no estoy seguro sería bueno probar pero no estoy seguro si hay que instalar el idm gtk pero vamos a instalarlo vamos a instalarlo ahora si vamos a instalar este paquete como es rápido no vamos a detener el video o sea estos paquetes y una vez que hagamos esta instalación si vamos a estar listos para reiniciar nuestro sistema operativo así que vamos a esperar a lo mejor no hace falta el idm gtk eso yo creo que sería bueno comprobarlo así que ahora si vamos a reiniciar nuestro sistema operativo y ahora si estamos listos para ver y explorar el escritorio tipping aquí selecciono y me debe mostrar la pantalla de login esperemos un ratico y como pueden ver aquí tiene la pantalla de login la pantalla de login y aquí si se demora un poquito nos da estas dos opciones voy a decir modo normal para no tener mucho ahora lo ponemos a pantalla completa para no tener muchos efectos y vamos a esperar porque si se demora se demora un poquito en configurar los paneles en iniciar los paneles vamos a esperar esto es una de las cosas que noto en Deep In The Stop que si se demora en configurar los paneles vamos a esperar esperemos creo que aquí lo tenemos tenemos bueno tenemos este escritorio que usa tecnología KDE y acá tenemos este panel y desde este panel bueno podemos acceder a diferentes opciones entre ellas el panel de control donde podemos cambiar varias de las configuraciones de nuestro escritorio así como la apariencia y comportamiento aquí este es el administrador de archivos tenemos una apariencia similar a Windows con esos bordes esa apariencia plana que si me gusta se ve muy bien y de manera general el escritorio se ve bien si se demora como pueden ver acá bueno vamos a ver si tenemos el panel de control no tenemos el panel de control hay algunas cositas aquí como esto que está acá se ve ese recuadro pues acá tenemos el panel de control donde podemos cambiar las diferentes opciones de mi escritorio y entre ellas podemos cambiar por ejemplo la apariencia como pueden ver noto que hay como cierta demora aquí por ejemplo le estoy en personalización si se demora a pesar de que tiene 8 gigas y 4 cpu virtualizado si se demora un poquito ahora para ver vamos a ver vamos a esperar de manera general el escritorio se ve bien aunque por decir yo no cambiaría enome o KDE por DeepInDestop bueno acá tenemos podemos cambiar por ejemplo el tema de los iconos general cambiar la apariencia como les decía la fuente el doc que una de las cosas que bueno quería hacer es que por ejemplo puedo cambiarlo aquí ya lo tengo puesto como un panel inferior y se ve bien el escritorio de manera general se ve bien podemos acceder este les dije que era el administrador de fichero y podemos acceder a todas las aplicaciones instaladas dando clic en este menú ya no tenemos ese menú clásico de KDE sino que tenemos este menú que si me parece muy bien la funcionalidad aquí tenemos por ejemplo DNF Dragora que es un administrador de paquetes para instalar desinstalar paquetes aquí tenemos otras cosas para la configuración vamos a ver acá podemos ver los diferentes espacios de trabajo con el botón de del mouse el botón del medio la rueda el mouse podemos cambiar de uno a otro tenemos un editor de texto por acá de manera general luce bien luce bien vamos a ver la terminal acá tenemos la terminal también luce bien se ve muy bien y de manera general es un escritorio que se ve bien es un escritorio que todo está muy bien integrado pero como dije anteriormente yo no lo yo no reemplazaría mi nombre o mi KDE por Dipping Desktop no obstante es una cuestión de gusto esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres no obstante no obstante